hola gente cómo están bienvenidos a mi canal mi nombre es lucas y bueno gente hoy vamos a continuar con lo que son las reacciones gente sé que toda esta semana estuve parada pero bueno estuve con mucho trabajo además tuve un par de problemita tema que tengo pocos lugares cómodos digamos en mi pieza así que nada estoy con un par de movimientos entre donde tengo que colocar las luces donde tengo que colocar la cámara me van a ver con una vista diferente a la que siempre me ven porque bueno tengo muchos problemas de acomodar todas las piezas de lo que es el setup que tengo armadito para hacer los vídeos así que se me está complicando una banda entre el tiempo acomodar y demás se me complica todo pero bueno nada quería cumplir con ustedes gente si vienen nuevamente ancor gente dan por saber que es uno de mis artistas favoritos y es una canción que me la recomendaron ustedes hace bastante después de haber reaccionado buenas noches que si no lo vieron se lo dejo por acá gente la canción vamos a reaccionar se llama buenos días así que nada gente como siempre les digo no se olviden de suscribirse de dejarla y de comentar por acá tienen redes sociales porque bueno vayan me hablen me recomienden canciones me recomienden artista cantante gracias a todos por buena onda no siempre me siguen dando me siguen hablando y me siguen recomendando canciones voy a tratar de traer cada uno de los artistas que ustedes siempre me están recomendando pero bueno nada gente hoy toca reaccionar nuevamente ancor pero bueno la gente no quiero hacer más spam y vamos con lo que va a hacer el vídeo gente bueno gente ahora sí vamos a estar reaccionando la canción que tengo preparada para ustedes buenos días ancor nos vamos poniendo a los auriculares gente buenos días de ancor ponemos en miniatura gente ancor buenos días lobo negro 2 de 2 no tengo idea porque dice eso pero bueno vamos allá gente a ver que tiene amco para nosotros que era el aullido del lobo es una canción vieja me dijeron pero que era muy buena así que vamos a ver una día más tarde estamos escuchando mal no porque si es buenos días buenas noches bueno no sé ustedes me digan gente si es la continuación de buenas noches me lo dice buenos días es hora de levantarse hoy es el día de aprender de equivocarse de perderse de dejar el móvil donde no moleste hay gente que te necesita y la tienes enfrente ni te pierde ni te pierdes porque estás ausente hoy prueba a ser un alguien diferente anda sin miedo aunque lo tengas que se canse de asustarte porque ni asustado frenas qué buenas frases las frases que tiene ancor son 100% verdad gente son 100% verdad a veces uno no se da cuenta y perdemos mucho tiempo en esto perdemos mucho tiempo en esto a mí me pasa particularmente tengo un defecto en el cual yo estoy viendo vídeos y a veces no me doy cuenta que hay que darle más atención a la vida a las personas que tenemos hoy en día no porque son cosas que quizás a futuro no vamos a arrepentir no haberla aprovechada al máximo ¿no? o situaciones también bueno vamos a continuar vamos a aguantar buenos días es hora de levantarse hoy es el día de aprender de equivocarse de perderse de dejar el móvil donde no moleste hay gente que te necesita y la tienes enfrente ni te pierde ni te pierdes porque estás ausente hoy prueba a ser un alguien diferente anda sin miedo aunque lo tengas que se canse de asustarte porque ni asustado frenas si tú la luz y se apagan las luces los problemas vienen solos me hace falta que los busques yo perdí el tiempo y los días buscándome justo cuando dejé de buscar me encontré no tengas prisa la muerte gana siempre disfruta del momento y cuando marches vete sonriente y si todos vamos al mismo lugar en este mundo se aprende de los errores así que empieza a equivocarte ahora antes te enfrentas al problema antes se evapora y ahora si quieres es verdad es verdad esa frase hermano hermano es verdad mientras antes tratemos de enfrentar el problema o lo que nos esté volviendo mal la cabeza antes se va a terminar porque todo tiene solución todo tiene solución menos la muerte todo tiene solución gente y hay que hay que hacerlo ahora hay que sacarle esos miedos hay que superar esos miedos eso que no que no nos deja continuar pasar un paso más excelente empieza a equivocarte ahora antes te enfrentas al problema antes se evapora llora si quieres llora mares y lo haces de cora llorar es liberarse llora por el que no llora no tengas miedo a estar a solas o el día en que no tengas otra opción te sobrarán las horas busca tu espacio habla contigo no temas que te odien el éxito crea enemigos perdón 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 gente necesito volver excelente todo lo que dijo excelente el éxito crea enemigos eso también eso también hermano no tengas miedo porque el día que estés solo realmente vas a sufrir tu espacio habla contigo no temas que te odien el éxito crea enemigos sigue tus pasos marca el camino la recompensa no es ganar es no perder tus objetivos vivo por fuera lo puede estar cualquiera morir vivo por dentro ese es mi lema saca fuerzas cuando no las tengas solo por oír la voz de alguien que amas ya valdrá la pena y es que querer no es opcional aquí todo el mundo necesita ser querido para sonreír tenle miedo a todo menos a sentir y nunca te sientas culpable porque eres feliz aprovecha esos momentos capta esa energía porque llegará un revés y la tendrás todavía somos tan fuego tan ego tan agua fría capaces de hacer cosas que nadie imaginaría cuando viajes te verás pequeño donde vayas nadie va a saber ni un poco de tus sueños y eso te hará pensar que tus problemas no son más importantes que los problemas de los demás que tu camino es el tuyo y que tocan darlo cuidar que lo anda contigo sin pedirte nada cambio oh hermano demasiado perdón lo estoy contando una banda pero es que tiene tanta realidad de gente los problemas a veces de uno a la demás persona no le importa no le interesa realmente por eso a veces uno tiene que enfrentar ese miedo esa deuda esa ex pareja esa pareja cualquier problema que puede llegar a tener ese trabajo, ese gespe, ese encargado cualquier situación en la cual uno lo estanca a veces uno lo tiene que superar porque depende de uno mismo depende de nosotros a las demás personas no le va a importar nuestros problemas si nosotros todo el tiempo estamos dando pena o diciendo no, esto, esto me pasa, esto lo otro y no puedo superarlo no sirve de nada porque si no lo enfrentás va a ser siempre lo mismo si no aceptamos y no lo enfrentamos va a ser siempre igual nunca va a cambiar eso tan agua fría capaces de hacer cosas que nadie imaginaría cuando viajes te verás pequeño donde vayas nadie va a saber ni un poco de tus sueños y eso te hará pensar que tus problemas no son más importantes que los problemas de los demás que tu camino es el tuyo y que toca andarlo cuida el que lo anda contigo sin pedirte nada a cambio porque cada gesto tiene su valor porque no hay más ciego que el que no los ve a su alrededor porque no hay nada como ver entre la tundra porque no siempre tendrás la respuesta a tus preguntas pero tú hazlas preguntas siempre ahora levanta y sé diferente no tengas miedo ten corazón abre los ojos pero tú hazlas preguntas siempre ahora levanta y sé diferente no tengas miedo ten corazón abre los ojos y sonríe cada vez que salga el sol 10 de 10 gente 10 de 10 creo que de las mejores canciones de Amcord que escuché gente creo que de las canciones de Amcord de las mejores lejos cercando vida que bueno vida creo que es un tema que pega bastante fuerte porque realmente te hace te transmite que te hace viajar en lo que es la vida y te hace sentir muy reflejado del lado de la situación que te pongas este tema habla habla 100% de de cosas positivas o sea quizás para unas personas no sean positivas pero si vos lo ves del lado positivo siempre vas a ver todo mejor porque él habla de arranca arranca el día y vamos para adelante vamos de frente vamos a superar esos miedos vamos a superar esos retos vamos a hacer las cosas que que podemos hacer hoy porque no sabemos si hay un mañana vamos a valorar aprovechar a las personas que tenemos hoy en día al lado nuestro porque no sabemos si mañana van a estar me encantó gente me gustó mucho más que buenas noches y eso que buenas noches es un tema muy lindo muy lindo y también dice muchas muchas realidades aunque quizás está más ambientado más a la pareja quizás esa canción yo la sentía así pero bueno nada una canción increíble Amcor nunca falla así que es uno de mis favoritos está el cancerbero y Amcor ahí y ojalá Amcor tenga muchísimas más vistas muchísimas más más llegadas la verdad es que no hay muchos argentinos que conozcan a Amcor yo todo el tiempo lo estoy mostrando a mis amigos che escuchen a este cantante que la rompe que dice muchas realidades que canta cosas diferentes ya no tanta la boludez que hoy en día suena en todos lados pero bueno nada gente espero que les haya gustado la reacción gente como siempre les digo no se olviden de suscribirse de dejar like de comentar gente gracias por todo el apoyo que me dan se van a venir más directos gente de temas en paciencia que dentro de poco se viene mucho más directo espero hacerme huequitos es que se vienen los meses en los cuales el trabajo se me complica bastante pero bueno prometo que voy a tratar de estar para ustedes como ustedes siempre están para mí así que nada gente nos estamos viendo en el próximo video chau 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 Gracias por ver el video.